Un placer tenerte aquí, te lo agradezco. Hemos hablado vía satélite, ahora es la primera vez que lo hacemos aquí en persona. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Jorge. Tú vienes de Venezuela y ¿qué Venezuela dejas? Tengo entendido que hay afiches por toda la ciudad acusándolos, a ti, a Enrique, a María Corina, de ser los responsables de todos los males en Venezuela. Los están acusando, dicen te quitan la comida, te quitan la paz, basta de violencia, te quitan la luz. ¿Por qué? Bueno, primero de nada, muchas gracias Jorge, un placer estar en tu programa y llegarle a los millones de latinos de audiencia que tiene. En Venezuela estamos viviendo una profunda crisis, una crisis en lo social, en lo económico, en lo político y en lugar del presidente Maduro convocar para salir de esta crisis, se ha dedicado a buscar culpables que la gente sabe que no tienen ningún tipo de sentido. Ellos están detrás de esta campaña. No, sin duda, es que Maduro lo sacó. Él sacó en cadena nacional, él sacó la foto de cada uno de nosotros y ha dicho las palabras textuales, reconoce a los pueblos, estos son los responsables de que no tengas luz, que no tengas agua, que no tengas alimento. Y obviamente la gente no es tonta, la gente sabe que es una campaña de instigación al odio, pero que puede llegarle a un segmento de la población. Esa instigación al odio desde el poder es algo muy peligroso, que se ha visto en gobiernos a lo largo de la historia y que sabemos que es una manera no solamente irresponsable, sino inmoral de manejar el poder. Es una forma de distraer la atención de los problemas más serios de Venezuela y un problema gravísimo de escasez en estos momentos. Mira, yo recorro el país todos los días, yo me dedico a recorrer nuestra Venezuela de punta a punta y me he dedicado a entrevistar, a hablar, a escuchar sobre todo. Y siempre hago las mismas preguntas. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su familia? Y la respuesta, Jorge, en toda Venezuela es mal. Leopoldo, estamos mal, el país está mal. Bueno, ¿y por qué está mal? Bueno, porque tenemos que hacer colas para todos, colas de cuatro o cinco horas para ir al mercado. Todo, mira, colas para el gas doméstico, colas para poner gasolina, colas para comprar alimento, colas para ser atendido en el autobús, en el hospital. Pero cuando llegan... ¿Va la luz? Bueno, apagones de cuatro o cinco horas todos los días, sobre todo en las ciudades del interior. No hay agua potable, problemas con las aguas negras, la vialidad totalmente colapsada. Somos el país de los mayores niveles de inseguridad en América Latina. 60 homicidios todos los días. Pero si Venezuela está tan mal, ¿por qué los venezolanos votaron por Maduro? ¿O por qué Maduro está en el poder? Bueno, Maduro se robó las elecciones el 14 de abril. El 14 de abril, como se dijo los días siguientes, hubo una diferencia muy pequeña, pero que, nosotros estamos convencidos, favorecía a la unidad. Y se robó las elecciones en complicidad con el Consejo Nacional Electoral y con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, en complicidad con el Estado. ¿Cómo lo defendieron ustedes entonces? Es lo que yo le decía a Enrique Capriles. ¿Por qué no lo defendieron más? Si ustedes ganaron, ¿por qué no lo defendieron? Bueno, yo en lo personal te puedo dar mi opinión. Yo soy de la idea que nosotros en ese momento y de aquí en adelante tenemos que asumir no solamente el voto como forma de expresión, sino la protesta y la lucha no violenta en la calle. Porque no quisieron ir a una marcha muy importante que hubo unos días después de la elección. Yo estoy de acuerdo con que hemos debido haber salido. Y esa fue mi posición en ese momento. Ahora, yo no era el candidato en ese momento. La decisión se tomó por distintos criterios. Y perdieron el momento histórico de haber ganado esa elección y haberla tomado como propia. Pero no es tarde ya. O sea, porque ahorita se perdió el momento, ¿no? Se perdió una oportunidad, pero no es la última. Y hay algo que sí es muy importante y yo quisiera aclarar. Ante la idea de que se dice de que podría haber una violencia en una manifestación de calle, allí la carga de la responsabilidad, Jorge, está en el Estado venezolano, que tiene el monopolio de la fuerza pública, tiene el monopolio de la justicia, tiene el monopolio de las armas. Es decir, no es verdad que si nosotros convocamos a protestas de forma pacífica, no violenta, y se da algún episodio violento, la responsabilidad sería nuestra. Pero no, sería del Estado, sería del gobierno, sería de Maduro. Pero si tú dices, en el caso de Capriles, él es el presidente electo y no sale a buscarlo, ¿se equivocó ahí? Yo hubiese manejado la situación de una manera distinta. Ahora, ¿esto no habla, Leopoldo, de división entre ustedes? No, ahí estamos unidos, pero podemos tener criterios distintos. Y luego María Corina criticándolo a él por eso mismo, por no haber salido a esa marcha. Bueno, es que ante esa pregunta, tú mismo lo has dicho, es una pregunta pesada sobre la interpretación del aquí y ahora en Venezuela, del cómo asumir la política, y obviamente, con todo respeto, nosotros podemos tener posiciones distintas, pero eso no significa que estemos desunidos, seguimos unidos en la misma lucha, seguimos trabajando por la conquista de victoria el 8 de diciembre, por ganar el voto popular el 8 de diciembre, todos estamos unidos en el cambio. Ahora, sí hay criterios en donde podemos tener matices de diferencia. Yo sí creo en que el pueblo tiene que manifestarse en la calle, de forma no violenta, articulando todo ese descontento que hay, que se expresa en 60, 80 protestas todos los días en el país. Nosotros tenemos que articularlo, y lo estamos haciendo, que el que protesta por el agua, por la salud, por la vivienda, por la inseguridad, que todo eso tenga un sentido único, que es el cambio, el cambio más profundo. No están proponiendo un golpe militar, o un golpe de Estado. Me queda claro que no es un golpe de Estado, que eso no lo quieren. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Es un revocatorio? ¿O hay que esperar hasta las próximas elecciones? Mira, muy importante... ¿Cómo sacan a Maduro y a los chavistas de ahí? Ahora, ¿cómo sacarlo? Tu pregunta es muy importante. Primero, tenemos un episodio, una oportunidad, el próximo 8 de diciembre, de sacar la mayoría del voto popular. Es decir, estas son unas elecciones locales, pero que tienen un significado nacional. ¿Cuál es el significado nacional? Identificar dónde está la mayoría. Yo estoy seguro que vamos a lograr la mayoría del voto popular. A partir de allí, se abren distintas opciones. Que el revocatorio que tú mencionas es una, una reforma, una enmienda a la Constitución es otra, la Asamblea Constituyente es otra, o la renuncia de Maduro. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿cuál es el plan para sacar a Maduro? Yo veo que lo critican por decir millones en lugar de millones y la multiplicación de los peces o cualquier otra cosa. Se burlan mucho de él, pero al final él tiene el poder. O sea, hay una frase en inglés de que la traducción sería, en ese caso, el que ría al último ríe mejor. ¿Él se puede estar riendo? Él está en el poder, ustedes no. Bueno, yo no me estoy burlando y no estoy haciendo... No, 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 no me refiero a ti. Yo sé tu pregunta, pero tú me estás preguntando a mí y yo te estoy diciendo... Se burlan de él, todo el tiempo dice mal las cosas, se cae en la bicicleta, hace todo mal, pero él está en el poder. Claro, y te digo algo, hay infinidad de razones para burlarse de Maduro. O sea, este es un hombre que habla con los pájaros, que habla con las paredes, que multiplica las cosas, no tiene que estar multiplicando. De verdad que Maduro es un objeto no solamente de burla, sino también su rostro. Él representa la destrucción de la nación, el desastre que estamos viviendo en Venezuela. ¿Es un ministerio para la suprema felicidad social? Bueno, eso es otro objeto de la burla. O sea, es un país que no tiene cómo alimentarse, que tiene la mayor inflación del planeta Tierra, que tiene uno de los mayores niveles de inseguridad del planeta, que no tiene oportunidad para ofrecerle a los jóvenes empleo después que se gradúen. Crean un ministerio para decretar la felicidad. La felicidad se decreta, obviamente no se decreta. La felicidad se construye con políticas acertadas que permitan que cualquier niño que nazca en nuestro territorio pueda nacer, crecer, educarse, tener todo el apoyo de salud y poder progresar. En eso es lo que nosotros creemos. Termino con esto. Muchos creíamos que no habría chavismo sin Chávez y nos equivocamos. Bueno, yo creo que se está demostrando que es mucho más débil de lo que se pensaron. No importa que yo me equivoque, pero ustedes quizás, eso es mucho más grave. Pero es que fíjate, yo creo que lo que está viviendo... No se iba a sostener sin Chávez eso. Pero es que lo que está viviendo es un proceso trágico para el oficialismo. Primero de nada, Maduro ganó con votos prestados. Y eso siempre tiene un costo. Y esos votos prestados hoy están reflexionando sobre el error que cometieron de haber votado por Nicolás Maduro. Segundo, un gobierno y un sector político está profundamente dividido. Está dividido en las bases. Tienen, para estas elecciones, tienen candidaturas, dos y tres y cuatro candidaturas de la corriente oficialista en cada municipio. Pero también están divididos en las cúpulas. También están divididos porque, lamentablemente, Jorge... Divididos, pero están en el poder. Bueno, están en eso. Ciertamente. Y a nosotros nos corresponde definir una estrategia constitucional con la gente para lograr alcanzar la sustitución de ese Estado delincuente. Porque lo digo con toda responsabilidad, Jorge. Con toda responsabilidad. Hoy, quienes gobiernan en Venezuela han convertido al Estado venezolano en un Estado delincuente. En un Estado que se maneja alrededor de negocios turbios, de corrupción, incluso de vinculación con el narcotráfico, que, lamentablemente, le ha quitado a los venezolanos, le ha arrebatado a los venezolanos la oportunidad de ser el país más próspero de América Latina y uno de los más prósperos del mundo. Y tú te pudieras lanzar, ¿verdad? Ya no estás inhabilitado. Ciertamente. Ok. Leopoldo, gracias. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.